Conocer la ciencia desde dentro o vivir en carne propia, ¿cómo nos engaña nuestro cerebro? Hemos acompañado a un grupo de personas mayores durante la celebración de la Semana Mundial de Cerebro en la Universidad Miguel Hernández. Una experiencia que confirma que aprender no es una cuestión de edad. ¿Qué va a pasar aquí? Su cerebro va a mandar la orden de mover el brazo. Esa orden viaja por las neuronas y es una señal eléctrica. Esta señal eléctrica la reciben los músculos y se contraen. Científicos del Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández explican la importancia de la experimentación en la ciencia a este grupo de personas mayores. Para muchos, puede que sea la primera vez que tienen un contacto tan directo con el mundo científico. Lo hacen durante la Semana Internacional del Cerebro. Los científicos tratan de responder a todas sus preguntas, que son muchas. Hay una anomalía como, por ejemplo, la chondroplasia. La chondroplasia es la enfermedad que da lugar al enanismo. Entonces, lo que hacemos… En estas jornadas de Puertas Abiertas se muestra el cerebro humano en toda su amplitud y complejidad. Se llevan un mensaje que hay una juventud que está en pro de saber qué se está pasando a esos cerebros desde el punto de vista científico y cómo podemos, de alguna manera, mejorar la calidad de vida. Hay talleres para todos los gustos. Aquí se pueden observar muestras cerebrales a través del microscopio, donde se perciben las conexiones neuronales. Y aquí hay polluelos que todavía no han salido del cascarón. Experiencias desconocidas para la mayoría. Pues me ha gustado mucho, he visto cómo se reproduce lo de los peces, el pollo, lo de los huevos, los ratones… Y yo me quedo alucinando de ver el cerebro ese y digo, pero ese lo tenemos ahí dentro. Y es exactamente igual. Habitualmente, son los escolares los que participan en la Semana del Cerebro que organiza la Universidad Miguel Hernández. Pero la visita de este colectivo de personas mayores demuestra, una vez más, que la ciencia no tiene edad y que se puede aprender toda la vida. Gracias por ver el video.